Genial, eh. Amigos, recuerden que esto es un juego lindo y apasionante, pero un juego al fin, así que vamos a divertirnos y a pasarla bien. Ya juegan San Lorenzo y Crucero del Norte. Caruso y el pelotazo. Buscaba la posición de Matos, viene buscándolo Almedo. Buen anticipo, atención. Se venía Calique, la bandera arriba. Cuando la pelota le quedaba, los pies sacaba. Terucho, suba posiciones tocando, mirá cómo cortaron. Atención que la perdieron. Dujal con el balón, la pelota venía larga, paraba. Le dio un rebote. Lo que perdió Crucero. No tiene nombre Gabriel Ávalos. Lo perdió, lo salvaron en la línea. La roba el jugador. Acá mete la pelota, acá ven, ven. Ah, no, no hay falta. No, no, era todo válido. Vázquez la recuperó San Lorenzo con Calique. Ahí está Villalba, será centro. El centro para Matos. De cabeza y afuera. La pide Cauteruccio. Otra vez con Ortigosa. Emanuel Mas. Las pelotas pasan por Ortigosa. Qué buena de primera para Blanco. Para Cauteruccio. Ahora sí lo tiene. La tiene Cauteruccio. Oh, lo robó Cauteruccio. El balón que viene buscando la Villalba. Otra vez para Ufarini. Es buena el remate. Es buena el remate. ¡Gol! 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 De San Lorenzo. Para mí entró la de Ufarini. Lo aseguró Matos igual, señores. En 26 minutos de juego. Lo festeja Ufarini. San Lorenzo 1. ¡Puntero! Crucero del Norte 0. Martínez. Gana San Lorenzo. Gironi. Jugo para Martínez. Está habilitado. Tiene el empate. La sacó Fontanini. Ha llegado el crucero. Reaccionó. Ahora Contito Villalba. Ahí está Villalba. Atención con esto. Se frenó bien Villalba. La pide Cauteruccio. Le dio el arco. Arriba. Bueno, encuentra ahora espacios huecos. Atención. Va nomás Martínez el centro. ¡Oh! ¡Ah, bueno! Bueno, qué cerquita que estuvo el cabezazo, señores. Apareció para tocarla Lechner. Emanuel Mas. Ahora Cauteruccio. La pide Villalba. Primero. Matos. Se fue Cauteruccio. Señores. La salvó Ramírez al córner. Tiro de esquina para San Lorenzo. Es la última acción. Ahí está Duhaut. Va a pegarle. Le dio el arco. ¡Oh! ¡Gol! 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 De Crucero. Apareció Duhaut para pegarle desde ahí. Sí, señor. Lo empata Crucero en el final. En la última de la primera parte. Ahora el partido está uno a uno. Atención. Va nomás el envío. Arriba Rosso. Llegaba con todo para buscarla. ¿No lo agarraban a Ábalos, Pablo? No, no sé. Pero Lechner se perdió un gol increíble. Pero viene San Lorenzo. Ahí está Bufarini. Pelota para Kalisky. Ahora el Tito. El Tito es Villalba. Hacia el medio giró. Va Villalba. Otro enganche. Le va a pegar. Le dio Villalba. ¡Fuera! A Nunu. En la tarde Villalba. Se viene San Lorenzo. Apurado el equipo de Bausa. Ahí está Blanco. La pide. Cauterucho. Va Blanco. ¡Qué bien! Escapó Blanco. Le dio a Blanco. ¡La encontró Ramírez! Estamos en 12 minutos. De esta segunda parte. Va Martínez. Y le dio el palo nomás de la barrera. Respondió bien Torrico. Rosso. Corner. Bueno, salió del asedio. No pudo Ortigosa. Le quedó para Olmedo. La pideaba a los pasada. Va al centro para el 9. Arriba del travesaño. El cabezazo. Caruso. Pivotea de espaldas bien. Y aguanta Matos. Buena apertura para Bufarini. Atención. Va Manuel Massa a buscar. El centro de Bufarini. Buen enganche. Quedó de zurdo. Tocó para Barrientos. Pifió el remate. Blanco. Matos. Ramírez. Ramírez para quedarse con ese remate. Ortigosa. Emanuel Massa. La pide Blandi. Primero la pelota viene a los pies de Blanco. El que lo marca es Lechner. El toque de Blanco para Ortigosa. Se le muestra a Barrientos. Pico la pelota para Cauterucho. Lo tiene Blandi. Ramírez. La saca Lechner. Blandi. Ramírez. Ramírez. Se quedó con esa pelota, señores. ¡Blandi! Ortigosa. El Pistu Barrientos. Lo van a presionar ahí. Se la llevó Cólcera. Atención. Atención. Porque son dos contra dos. La tiene Cólcera. Le va a pegar. Le dio Cólcera por arriba. Pelitas afuera. Y uno nunca piensa que el jugador, el chaqueño, va a pegarle por arriba. Tampoco lo pensó Torrico que se desesperó. Emanuel Más. Mira toda la gente de San Lorenzo que hay en el área. Vigo el centro. Le quedó a Bufarini. Después del despejo está Bufarini. Arriba. El remate de Bufa. Insiste San Lorenzo. Otro centro de role. Allá va para Fontanini. Señores. Otro milagro en el arco de crucero. No se puede creer. Otro córner. Otro tiro de esquina. Y allá va otra vez Fontanini. También sueña Caruso. Se suma a Ortigosa. El centro nomás de role. Va Fontanini. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo Caruso. Apareció Caruso de cabeza en lo alto. Para ganarles a todos. Y San Lorenzo a los 43 minutos de este segundo tiempo. La cabeza de Caruso le da la victoria y la punta del campeonato. San Lorenzo 2. Crucero 1. Ganará San Lorenzo. Ortigosa busca otra vez el córner. Es la última para crucero. Será la última del partido. Pero la robó Blanco. Viene Blanco. Está el Pitu. La dio el Pitu. Arriba. El remate de Barrientos. Son los últimos 15 segundos. Van todos a la carga. Así termina este partido. Partilazo fue. Ramírez. Barroso a buscar. De cabeza para meterla. Saque Manuel Más. Con ese grito de la gente. Ha ganado San Lorenzo de Almagro.